Un hombre que se movilizaba en su bicicleta en el barrio Villa Ema de la localidad de Bosa es interceptado por dos sujetos que se movilizan en otra bici. Sin mediar palabra, uno de ellos desenfunda un arma y le hurta su medio de transporte. Los ladrones están poniendo sus ojos en bicicletas de gama media alta que oscilan entre los dos millones y los tres millones y medio de pesos para luego revenderlas. Salimos a las calles de Bogotá para hablar con los ciclistas, quienes aseguran que la ciudad está intransitable, pues los hechos de inseguridad cada vez son más y la presencia de las autoridades es mínima. Crece más el hurto de bicicletas. Dicen que están las vías y todo chévere, pero pues la seguridad. En ese momento si volteamos a mediar, no veo la verdad policía. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en lo corrido del año entre enero y septiembre hay una disminución de 19.3% en este tipo de robos con respecto al año anterior. A pesar de ello, se han hurtado 6.542 bicicletas, lo que se traduce en 23 bicis robadas al día. No existe aún una cultura ciudadana de solidaridad y de apego a la legalidad, situación que lleva al fomento de este negocio cuando un ciudadano adquiere vía red social. Los analistas aseguran que medidas como la tarjeta de propiedad para las bicicletas, las intervenciones en lugares de venta de repuestos robados y la presencia de la policía en las ciclorrutas son las mejores estrategias para mermar este delito.